Buenos días Carolina, un abrazo grande a la gente de Candelaria y muchísimas gracias por el espacio. A vos por tu tiempo, Lucas. Feria medieval, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una feria medieval? Bueno, hablamos de muchas cosas, dos especialmente. Artesanos, estudiantes, gente que hace recreación histórica y gente que se dedica a la fantasía medieval, por ejemplo, tanto desde lo que tiene que ver con deportes antiguos o recreación de ese tipo de deportes, monedas, sellos, esculturas, algunas artes antiguas también. Y después, lo que es de fantasía, por ejemplo, va a haber juegos de rol, juegos de mesa, vamos a hacer un género musical que todavía no es muy conocido en la provincia, que se llama Bárcord, que además de música medieval es tratar de hacer en estilo medieval música moderna. Ya hemos hecho algunos experimentos en algunos eventos anime también con ese tipo de música. Bien, ¿esto va a ser cuándo, Lucas, y dónde? El 6 de agosto en el Club Alemán de Posadas, de 13 a 21 horas. Bueno, según lo que, a juzgar por las imágenes que en estos momentos estamos pasando por el Canal 4 de TV Cable Candelaria, ¿van a estar caracterizados? Efectivamente. Para el público en general no es necesario, no es obligatorio, sí, cualquiera puede ir vestido de la manera que más le guste, pero si quieren tener una experiencia un poco más inmersiva, está bueno hacer algún esfuerzo. En nuestra página de Instagram, arroba Misiones Medieval, y también en Facebook, también arroba Misiones Medieval, pueden encontrar algunos consejos como para medievalizar un outfit. Ah, claro. Y además, ¿con qué otras cuestiones, con qué otros aspectos, con qué otras propuestas se va a encontrar el público, aparte de las que ya mencionaste? Me gustaría decir que pronto vamos a publicar ya el cronograma oficial de la feria, pero algunos puntitos fuertes que te puedo dar como primicia para el público de Candelaria. Va a estar el grupo EMA, con H, que hace esgrima histórica, que vienen de Paraguay, unos amigos del Espacio de Misiones Medieval. Van a estar mostrando justamente cómo se trabajaba con espadas antiguas. Después vamos a tener un show de fuego, va a haber un concierto de música medieval, y vamos a estar mostrando a la gente para que se divierta lo que eran las danzas comunales de época. Y también va a haber gastronomía, ¿puede ser, Lucas? Sí, casi todos los gastronómicos van a hacer un pequeño experimento de tratar de hacer con insumos locales comida de época. Sí, ¿y qué sería la comida de época para los que no sabemos? Bueno, justamente sería tratar de recrear platos propios de la Europa de la Edad Media, entre el siglo V y el siglo XV. Y desde ya les digo que por más que en apariencia por ahí no sean muy habituales, porque obviamente son de otra época y de otro lugar, se animen a la experiencia de probarlos y van a descubrir un mundo de sabores impresionantes. ¿Y qué se comía en esa época? Específicamente en términos históricos, la carne era poco común, por ejemplo, especialmente la carne vacuna, era más común por ahí la carne de sancho, jabalí, algún venado, pero eso para el pueblo llano, ¿no? Por ahí otras carnes sí se podía llegar a encontrar en el paladar de la nobleza, si se quiere, pero luego era mucha fruta, mucha verdura, mucha recolección, mucho de lo que nosotros llamaríamos harinas integrales también, y algo clave es el que no se tomaba agua. Como era muy difícil encontrar agua potable, obviamente, ni se pensaba en eso, lo más común era tomar fermentos de cerveza, de vino y de otras frutas. Mirá vos, ¿y de dónde viene? ¿Cómo surge esto? ¿Lucas es una movida? ¿Es aquí en Misiones? ¿Es a nivel nacional, internacional? A nivel mundial, te diré. Sí. Existe, la historia es bastante larga, yo te podría decir así como tres, cuatro grandes hitos, pero me gustaría mencionar nada más que más antiguamente vos tenés en el siglo XVII-XVIII, cuando surge lo que se conoció como la ilusión que se llamó romántica o conservadora, que ya miraba con ojos de fantasía, de nostalgia a la media, y que tiene después, y que a lo largo de los años van a volver a surgir hasta los movimientos más actuales, que ya no son tan políticos, nosotros no queremos volver a feudalismo. Claro, sí. Simplemente revisitamos la historia para conocerla, para reflexionar y para divertirnos. ¿Y tiene adeptos esta movida, esta corriente? No sé si los llamaría adeptos, me gustaría decir apasionados. Ajá, claro. Nuestra propuesta del Espacio de Misiones Medieval justamente es que sea un espacio para aprendizaje lúdico, que sea tanto como para aquel que quiera, por ejemplo, vivir una fantasía con elementos de época, como también para una instancia para aprender a partir de los juegos, a partir de las exposiciones, a partir del mismo intento de tratar de hacer hoy en día cosas que se hacían en el día de la época. Y en la provincia, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo empezó esta pasión por lo medieval? Yo siempre a los hermanos, Martín y Pablo, que son los que vienen sembrando las semillas ya varios años, ellos son los padres de la Guardia del Sol y combate medieval, ellos hacen combate suave o soft combat en inglés, que es justamente una imitación o recreación de combates medievales, con armas acolchadas. Y después, lentamente, nos fuimos acoplando los otros cinco proyectos fundadores del Espacio de Misiones Medieval, te los nombro nomás. Está Ultratempus, Porobarcor, La Algarabía, Escuadra de Juglares, Sueño de Luna, Indumentaria Medieval, Taberna Coatí, Taberna de Inspiración Medieval y Sabiduría Medieval y Tesoro Arcano. Bien, y las expectativas de cara a esta primera feria, ¿cuáles son? Para nosotros, la verdad que nos está completamente superando en todos los términos. Estamos recibiendo comentarios de gente de toda la provincia, de todas partes de Argentina. Nos estuvimos contactando con gente de diferentes lugares que hace ferias en otros lugares, gente que se abre para venir, gente que está muy interesada. Estamos, por ejemplo, recibiendo noticias de gente que está comprando entradas incluso desde la frontera con Paraguay y de la frontera con Brasil. Eso directamente nos está volando la cabeza. Bueno, entonces, quien quiera participar, ¿cómo tiene que hacer, Lucas? Bueno, están algunos puntos habilitados, que yo les paso una imagen para que los vean, digamos, en días y horarios. Fundamentalmente está La Palma Librería, que es por Bolívar, perdón, por Buenos Aires, casi Bolívar, en Posadas. Después está la Asociación San Martiniana los lunes y Talentos, Academia de Formación Artística los sábados por la mañana y todas las tardes. Pero además, también, si se indican por el mismo Instagram, arroba Misiones Medieval, pueden llegar a hacer su reserva de su entrada por Mercado Pago. Buenísimo. Lucas, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que están a full, así que gracias a vos y a todo el equipo que te acompaña, porque ayer entre redes sociales y demás logramos hacer el contacto. Bueno, gracias y éxitos para esta primera feria y seguramente nos van a faltar oportunidades para hablar con vos, con vos o con alguna de tus colegas. Sin ningún problema, repetimos nomás la invitación, la primera feria Misiones Medieval va a ser el 6 de agosto, domingo, de 13 a 21 horas en el Club Alemán. Y no se pierdan de comprar anticipadas, sino pagan en puerta, más caro. Bien, claro, bueno. Un abrazo enorme al pueblo de Candelaria, saludos Carolina y muchísimas gracias. Gracias a vos, Lucas, que tengas buen jueves. A vos. Chau, chau.